Hola gente, bienvenidos a este mi canal y bienvenidos de nuevo al espacio exterior, esta vez de manos de quinta dimensión. Estamos aquí en un vídeo especial porque es el último de momento de quinta dimensión debido a que creo que para mí es mañana, bueno en realidad como tiene pinta de que según si pasa cierta cantidad de tiempo como que desaparece tu cuenta que tiene sentido, siempre pasa en todos este tipo de juegos, que al tiempo que estás inactivo como que te abandona la partida o lo que sea. Entonces es por eso que yo no puedo volver a entrar en la cuenta en la que estaba o la partida en la que estaba, pero sí que en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es una especie de despedida de esta serie, más bien es un stand-by, you know, hasta que saquen la nueva versión, la próxima, y cuando esté lista pues volveremos a entrar y volveremos a meter más las patitas. Esta versión, esta nueva ronda me ha servido para aprender un pelín más porque si os acordáis solo llegué a estar un par de... nada, yo creo que eso fue un vídeo que dije que me encantó el... ¿cómo se llama? El tutorial, que es verdad, es el punto fuerte, es lo que te... es lo que ayuda como que a ayudar a tu mente como diciendo, hostia pues es agradable El tutorial da pie a que tú sigas jugando, ¿no? Que luego en el fondo tiene cosas relativamente complejas, a la vez que interesante. ¿Qué pasa? Que en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es un poco la revisión de lo que yo he aprendido, me ha gustado también decir que me da pena que sobre todo las últimas semanas no haya podido yo estar más activa y por eso haya desaparecido mi cuenta pero sabéis que la semana de ferias más luego la que estuve en casa de mi abuela sin ordenador pues difícilmente. Entonces a partir de ahí yo ya me descolgué muchísimo incluso antes estuve un poco descolgada porque hubo un tiempo en el que recibía ataques de vecinos y yo decía... sí, vale, suele pasar. Quiero decir, yo he jugado este tipo de juegos, sé cómo funciona pero también tenéis que entender lo que suele pasar cuando te atacan y tampoco tienes... no eres un buen jugador eres novato entonces no sabes qué armas utilizar para defenderte y luego cuando ya las descubres más menos ya es demasiado tarde porque ya eres el blanco... eres la granja perfecta pero bueno, que en ese sentido, nunca en el fondo me importó mucho el hecho de que me atacan porque, ok, te llevan los recursos pues nada, lo único que tengo que hacer es meterme más seguido y los pocos recursos que vaya acumulando invertirlos en los que quisiese. También, muchas de la información, por ejemplo, que me ha dejado en comentarios uno de los desarrolladores porque ya sabéis que hay... que están dos, que son dos personas las que están llevando a cabo el desarrollo de quinta dimensión me explicó la parte de por qué hay algunos edificios o algunas mejoras de edificios que me salen gratis e incluso también de investigaciones. Ya lo descubrí antes de que ellos... de que el compañero de juego pues lo explicara pero igualmente, doy muchas gracias que se parase a ver mi vídeo y a explicarme esa duda que en ese momento cuando grabé el vídeo pues me surgió. Por lo tanto, creo que esta gente se toma muy en serio su... su juego, su trabajo básicamente, a ver, a lo mejor no viven de ello, pero cuando digo su trabajo quiero decir el hecho de hacer sentir bien o agradable a los jugadores es decir, si tienes una duda te lo resuelven, no solo a mí porque estoy haciendo los vídeos y bla 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 no, no, no. Si entráis en el Discord y tenéis alguna duda, vais a su Discord, que tiene su propio canal y demás y en la parte, me parece que tendrán su parte de preguntas o de dudas o lo que sea pues ahí se le hace como siempre y te lo responden perfectamente. Entonces, en principio, el juego muy interesante ya sabéis que un tutorial muy guapo en el que es muy fácil de seguir tanto al principio como no, es decir, tú te lees toda la info y como está tan bien señalizado por colores, que es algo que me encanta y que está muy bien implementado pues te hace la vida mucho más sencilla y luego ya, si te pones a pensar un poco en ese jugador ya veterano simplemente tiene que seguir los colores y no tiene ni por qué leer nada, pero absolutamente nada y es lo guay y por eso creo que es uno de los mejores tutoriales de MMORTS que he jugado jamás debido a que no puedo entrar dentro de la partida porque ya está pues acabadísima la ronda pues he decidido que lo que voy a comentar un poco es por encima, sobre todo las pantallitas estas no son interactivas pero que sí son como imágenes que puedes ir pasando y comentaremos y bueno, os haré un poco una explicación de lo que me ha parecido, etcétera, etcétera pero en principio me ha venido genial, ¿vale? yo siempre he querido darle como un punto y aparte es decir, que no parezca como que el juego, como ya no subo más vídeos y ya no está la ronda me he olvidado de él porque me da igual, ¿no? quiero comentar que en cuanto salga la siguiente ronda yo volveré a entrar, espero que funcione lo del email bien porque yo me acuerdo con 0G que me parece, a ver, creo que ya lo he arreglado pero como que se me iba para spam o yo qué sé qué rollo entonces no me entero cuando abre un nuevo mundo pero creo que quinta dimensión sí funciona bien, lo que pasa es que yo hay muchos, hay muchos ¿cómo se llama? correos que elimino porque si no se me acumula ahí la esta de los correos y digo, joder, mucho texto, poca diversión entonces voy eliminando correos para limpiar la bandeja de entrada, sinceramente pues bien, vamos a ver, que un poco la explicación, un poco de lo que he podido aprender sobre todo en temas de diseño de naves me ha parecido interesante pero donde de verdad creo que está la chicha es en la mecánica de los combates sobre todo porque están pensados para que tú veas en el momento cuando te dicen que están animados no es que tú ves las naves peleándote pero sí ves los puntos o las formas o lo que sea que, como se dice, representan esas naves como que lo hace mucho más visual y encima me encanta porque toda la pantalla de partida es decir, como tu zona de tablero, por así decirlo tiene posiciones y según la posición en la que pongas y también si les has unido a tus flotas a un grupo el grupo para qué lo utilizas para pegarte de tortas, para defender, para no sé qué para transporte de cargas, etcétera, etcétera es decir, que el sistema de flotas no solo, sobre todo el de combates es la parte que seguramente mola más y ya no es solo que tienes los propios combates animados sino que tienes el simulador de combates es decir, ahí para ver un poco cómo funcionaría ese movimiento de tropas y ya dentro de tropas que ya digo yo que para mí lo mejor de este juego tienen que ser los combates animados el problema es que yo no he visto muchos combates animados porque no me ha dado tiempo a trastear tanto como yo querría con el tema de los movimientos de tropas y demás para eso tendría que meterme en una alianza no relativamente, no la top 1 ni la parecido pero sí que esté dentro de donde se cuecen las cosas para yo poder tener un poco de colchón para crecer o aumentar o lo que sea mi imperio y así poder trastear con el tema del combate y seguramente también con la mecánica o el simple hecho de estar en una alianza para poder comentar más cosas y contaros pues eso tener más contenido al canal qué pasa que por tiempo y porque al final la vida, amigos, la vida pues no ha podido ser también es verdad que me he confiado mucho en el sentido de que digo bueno pues ya grabaré bueno pues ya grabaré y yo seguía jugando qué pasa que si al final digo bueno pues ya grabaré al final lo grabo y mira que me da mucha rabia porque desde la última vez que grabé el episodio 4 de esta ronda hice otras tantas cosas y aprendí otras tantas cosas con lo cual el simple hecho de que de que vieseis como creo que fue Orión o cuál fue no me acuerdo cuál de los dos desarrolladores de quinta dimensión me responde a la duda que presento en el episodio 4 y ya digo joder qué rabia pudiendo haber grabado antes vídeo pero porque yo a veces se me va la olla lo siento muchísimo pues no pude autocontestarme a mí misma en otro vídeo pero bueno igualmente agradezco muchísimo al que me comentó cómo funcionaban las cosas así que lo que más aprendí fue en temas de flota sobre todo en temas de diseño de flota en principio también me gustó mucho el hecho de que de cómo funciona el tema de las de los edificios cómo tienes tu parte de recursos y tu parte de infraestructura o de industria que muchas veces tú los recursos se acaban y tienes que ir a otros como se llaman asteroides y planetoides y demás cosas para para seguir teniendo ese input de recursos porque los recursos siguen siendo importantes pero donde de verdad lo que siempre por así decirlo son eternos entre comillas vendría a ser la parte de industria entonces la parte de industria incluye pues la munición y ese tipo de cosas que luego a la larga es importantísimo porque donde en el fondo esto es un MMORTS entonces si me estás diciendo que el juego su parte súper compleja y divertida a la par es el combate los combates animados el sistema de batalla por así decirlo pues estamos hablando que el dinero importantísimo los créditos o como se quiera llamar porque si tú estás en bancarrota no vas a poder mantener tu flota la munición porque la flota salvo que los tengas los las ondas o tengas algún carguero por ahí como yo suelo llamar a las flotas que son para llevarlos o mineros de un lado para otro para ir consiguiendo los recursos el resto de tropas bueno de flotas son para pegar putiazos o bien para defenderte o bien para granjear al vecino por lo tanto la munición importantísimo y ya no digamos el fuel el fuel combustible o como queramos llamarlo sin eso pues ya como no mandes la flota de de tu casa a la panadería y porque puedes ir andando sin fuel no se te van a mover las flotas entonces también dependiendo de la distancia de si te vas a mover de sistema o no vas a necesitar más o menos fuel por supuesto entonces esos recursos son muy importantes ya a la larga cuando estás pegándote de tortas con el vecino algo súper interesante sobre todo en el tema de la construcción luego el tema de la colonización y de expandir tu imperio hay algo que me ha gustado bastante y que me llamó la atención primero el tema de la observación si tú no aumentas tu investigación de observación o si la tecnología de observación no vas a poder ver todo lo que tienes a tu alrededor y si no ves todo lo que tienes a tu alrededor por ejemplo no puedes mandar mineros a los asteroides o no puedes hacer una infraestructura en un planetoide eso es importante porque si os acordáis creo no sé si en el tercero o en el cuarto me pasaba eso como que hice el tutorial pero no lo entendí en su compleja estructura hasta que no dije joder Ainhoa eres un poco tontita hasta que tú no haces el ensayo y error no sabes de verdad cómo funcionan este tipo de juegos no tanto funciona así con juegos relativamente tan como grepo que sí también va por ensayo y error pero es mucho más sencillo por así decirlo entonces tenemos eso y luego hay otra cosa que también me gustó mucho y es que tú fundas una colonia nueva y tras el paso de cierta cantidad de días no me acuerdo si era un mes una cosa así da igual vale pero es al paso de ciertos días por supuesto toda esta información la tenéis cuando entráis en vuestra cuenta en vuestra cuando hay una ronda abierta toda la información lo pone lo que pasa es que yo también soy un poco vaga y me da muchas veces pereza de leerme todo pero en el fondo la información está ahí vale es texto pero está ahí entonces al paso de cierto tiempo esos planetas que tú ya has colonizado no te los pueden conquistar te los pueden atacar constantemente pero no te los pueden conquistar entonces ahí tienes esa parte me hace mucha gracia es decir que el peligro está en el momento en el que es una colonia primeriza ahí es donde puede estar un poco el a ver si me van a conquistar el planeta no sé qué pero después puedes estar relativamente más tranquilo que lo único que van a hacer es quitarte recursos y no te van a quitar la colonia en sí entonces me gustó me pareció interesante la verdad luego el tema de que tus decisiones importen es verdad porque ya sabéis que tiene la mecánica de las políticas que es algo que me llamó también bastante la atención muy interesante y que insta al jugador a seguir mejorando en su dentro de la clasificación porque cuanto más arriba más afectarán más importará tu decisión la investigación que la política que tú elijas entonces eso es importante hace que insta al jugador a estar mejorando constantemente a estar compitiendo constantemente entonces eso está guay no tanto como las típicas clasificaciones de o bien de como se llama de Oguin o Dicaria o de Grepo en el que la clasificación pues o simplemente es por quedar por encima de los demás que también hay gente que es muy competitiva en ese sentido y dice no yo tengo que estar por encima de los demás pero aquí la clasificación de verdad importa porque si tú estás si no vale lo mismo tu porcentaje de apoyo a una política si eres estás en el top 3 a que si estás en el top 25 ¿vale? entonces me gustó luego el combate táctico ya lo hemos ya lo hemos comentado tampoco puedo comentar mucho más allá porque no he podido trastear con ello todo lo que yo querría el tema de la investigación el desarrollo científico muy importante sobre todo para ir desarrollando nuevos módulos que cada módulo tiene su verdadera utilidad en los diferentes tipos de flota bien sean las cazas las corbetas creo que eran no me acuerdo ahora los destructores y los dognaut los titanes o los espérate viene aquí la info tío es que yo a veces soy un poco cuadrado yo es que soy muy de muy de pueblo que le vamos a hacer aquí si corbetas o bueno cazas corbetas destructores los no sé cuál sería la traducción y los titanes que los titanes vendrían a ser para los planetoides si no recuerdo mal si no recuerdo mal creo que si yo yo llegué a desbloquear esto pero creo que a lo mejor si en el último segundo no me acuerdo pero bueno luego hablamos sobre el diseño de naves que a mí me gustó que tiene que ver con con el tema de las investigaciones de para naves así que ahora hablamos de ello y luego por supuesto el sistema de alianzas tampoco puedo hablar mucho más de ello porque tampoco he trasteado mucho nadie me quiso así que sorry baby luego el tema de la economía como ya os he comentado sin dinero pues no tienes flotas porque el dinero sirve para mantener las flotas así que aquí también te dicen no te quedes sin combustible o sin munición o sin flotas o sin dinero porque si no te vas un poco tú de mierda así que cada recurso importa y tiene un valor que varía según lo use cada jugador tiene sentido la verdad es que está interesante por lo tanto lo único que yo podría comentar un poco sería el el diseño de naves el diseño de naves es interesante sobre todo al principio cuando te enseñan que le pones el motor de impulso y el motor hiperespacial con el motor de impulso te mueves de planeta a planeta dentro de tu sistema si no le pones un motor de hiperespacial hiper salto o como quiero no me acuerdo ahora mismo como se llamaba pero creo que lo vendrá aquí porque soy un poco lista yo no aquí no aquí aquí no aquí exacto el hiperespacial no puedes saltar de sistema en sistema y si no puedes saltar de sistema en sistema pues hijo de tu planeta principal no sales entonces interesante me llamó la atención esto también me puede recordar un poco por supuesto yo siempre empiezo a comparar cosas porque así más o menos la gente que viene de un juego lo entiende etcétera etcétera pero los motores de impulso vendrían a ser los propulsores de 0G y los motores de hiperespacial vendrían a ser los motores warp de 0G entonces me gustó ¿qué pasa? que aquí en el juego primero cada nave le puedes poner el nombre que te dé la gana los diseños aquí lo tenéis cuando son diferentes formas y demás en principio yo creo que el diseño o el outfit que tú ves a la nave es simplemente una manera para que tú visualmente sepas para que tú tengas ordenado un poco tu flota que en el fondo no influye lo que influye es qué módulos le pones vale esto yo creo que muy bien pensado el hecho de que haya diferentes tipos de diseños de corbeta no de diseño de módulos sino diseño me refiero a la imagen que ves vale porque así tú como jugador tienes un poco visualmente vale estos son los que voy a utilizar por en la vanguardia estos los que voy a utilizar por el flanco derecho esto es por me gustó bastante me ha gustado bastante y también aquí veis un montón de datos pero esto es importantísimo cuanto más por ejemplo más blindaje le pongas es más defensivo porque te hace más de tanque porque si te destrozan todo el los shields pues al final te han destrozado los bloques la protección y te destrozan la nave y si por ejemplo cuantos más weapons le pongas más daño hará y será más DPS entonces ahí tú empiezas a jugar un poco con ¿qué te interesa? más daño menos daño ahí vas armando poco a poco tu flota de ataque de defensa de protección de colonia bla 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 eso me gustó muchísimo y ya como ya he comentado se lo añades a los combates animados o al sistema de combate tan divertido y diferente pues tienes un juego de matar vecinos o de pegarte con vecinos perfecto y no solo eso que también influyen las tecnologías según vas avanzando en tecnologías a ver si aquí vemos algunas tecnologías gestionar tu flota no bueno votar las reglas ya hemos hablado sobre ello no no se ve aquí pero bueno no pasa nada vas desbloqueando nuevas tecnologías que implican nuevos tipos de armas nuevos tipos de reactores nuevos tipos de por cierto los reactores es para que tenga energía porque si no no se mueve la máquina ¿vale? nuevos tipos de de blindaje nuevos tipos de motores de yo que sé de cargueros de mineros en plan de objetos que minan ¿vale? me estoy refiriendo a hangares lord transport reactors seals etcétera 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 y según vas aumentando las tecnologías por ejemplo aquí te dice XSP small canyon tipo 20 de corbetas pues lo mejor será que que ese ese módulo específico lo utilices para crear diseños específicos de corbetas es decir que no servirían o no tendrían el mismo efecto para los destroyers cuando los destroyers también tienen sus módulos específicos entonces eso es algo que me llamó la atención y dije hostia pues que buena claro así vas poco a poco viendo la diferencia o de diseños y de daños y de demás que la gestión de tu flota básicamente entonces me ha gustado el tema de la gestión de flota me ha dado pena no poder llegar sobre todo a la parte de las infraestructuras en planetoides y demás pero por X o por Y no pudo ser yo creo que más o menos he hecho un buen resumen de lo que me ha parecido y demás tengo que decir que es complicado de inicio entender las cosas y también yo entiendo que a los jugadores nuevos a lo mejor les puede dar un pelín de echarles para atrás pero como en todo es empezar sinceramente puede parecerte un poco lioso al principio sobre todo que si te explican el tutorial es muy visual y te dice más o menos cómo hacer las cosas visualmente pero hasta que tú no te pones relativamente en serio no entiendes por ejemplo lo de que necesitas el como se llama una buena visión dentro del observatorio o de observación o como se llama la tecnología ahora para para poder de verdad atacar en otros sistemas o minar en otros sistemas o mandar sondas para poder colonizar otro planeta de otro sistema porque a ti te la da como buena en el momento en el que tú das a a enviar a hacer el trayecto que te ha pedido la misión te lo da como bueno pero qué pasa que tú luego dices pero si no he hecho lo que he mandado a hacer y hasta que tú como propio jugador que le has dado como 38 vueltas y te has puesto ah coño que necesitaba más nivel de observación no lo has entendido entonces a lo mejor puede costar por ahí un poco pero como todo simplemente yo he ido a ensayo y error y más o menos lo he entendido que hay muchas cosas que las he descubierto yo sola o muchas veces que somos muy vagos y no leemos todas las descripciones yo os recomiendo que leáis todas las descripciones que lo hagáis un poco con calma etcétera etcétera porque es un juego que tiene muchas cosas que es que lo estáis viendo tiene muchas muchas cosas muchas cosas y y como tiene su complejidad pues conlleva cierto tiempo aprender todas las mecánicas o al menos lo más básico de lo más básico así que bueno que a pesar de todo eso simplemente decir que me gusta mucho el juego y estoy deseando que empiece la siguiente ronda exactamente no sé cuánto tardarán en tener la lista pero yo estaré esperando su apertura encantadísima no tengo nada más que decir así que lo voy a ir dejando por aquí espero que os haya gustado si ha sido así dadle a like si no pues dadle a like en comentarios lo que queráis que sabéis que siempre os leo y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video.